Antes de comenzar el video quiero hacer un anuncio muy rapidito y es sobre un próximo sorteo que se va a estar llevando en el canal Vamos a regalar lo que son 2000 monedas de Apex, 2000 Apex Coins para cualquier plataforma Si eres de PC, si eres de Xbox, si eres de Playstation, no importa si te va a hacer el depósito ya sea por transferencia bancaria Por un depósito en Western Union, si eres de otro país o hasta por el mismo Oxxo, ok? Pero quien nos está dando estos 2000 Apex Coins? Bueno son los señores de Racing Hit que deben estar por aquí Por aquí esta parte debe estar por aquí, pum, ahí están Los señores de Racing Hit nos están regalando estos 2000 Apex Coins con las siguientes condiciones señores Muy facilito para participar en el sorteo, ok? Las únicas condiciones para participar en el sorteo son 3, ok? 3 condiciones, ok? 3 condiciones La primera es estar suscrito al canal, que eso por ende ya deben estar suscritos al canal, eso ni lo vamos a checar Así que quiten esa condición, esa condición no va, ok? Es irle a dar like a la página de los señores de Racing Hit Por favor, es un equipo competitivo que se enfoca principalmente en videojuegos de pelea Si hay alguien aquí que le gustan los Street Fighters, los Marvel vs. K, como ese tipo de cosas A los señores de Racing Hit les interesa todo eso y si les gusta a ustedes eso Pues estaría muy bien que se dieran una vuelta por allá Pero bueno, vamos con las bases, ok? Número 1 es ir a dar like a su página de Facebook que va a estar aquí en la descripción Ok? Número 2, ellos van a hacer una publicación en su página de Facebook Y lo único que tienen que comentar ustedes ahí abajo es Vine Porchetto Está, vine a ganarme los Xboxes Porchetto En esa publicación que ellos van a plasmar anunciando la dinámica Y número 3, seguirme en mi cuenta de Instagram Ya está, listo Es todo lo que tienen que hacer Ir a la página de Facebook, comentar en la publicación Y seguirme en mi cuenta de Instagram Todo va a estar aquí abajo, va a estar las indicaciones y todo va a estar aquí abajo desglosado Para que ustedes lo puedan hacer más rápido, para que no se les olvide que hacerlo Les repito otra vez las indicaciones Es nada más Ir a la página de Racing Hit, darle like a la página Comentar en la publicación de la dinámica Y seguirme en mi Instagram Chao, bye Chao, bye Y entran automáticamente para el sorteo de estos 2000 Apex Coins Para cualquier plataforma Quieres comprarte skins No te has comprado el pase de batalla Bueno, aquí vamos a sortear otra vez 2000 monedotas Para ustedes señores, para cualquier plataforma Ok, si quieres participar en el sorteo Lo único que tienes que hacer es Darle like a la página de Racing Hit Comentar en la publicación de Racing Hit Seguirme en mi cuenta de Instagram Chao, bye Listo, mi cuenta de Instagram Chetocelorio Ya está, listo Y sin más preámbulos señores Vámonos con el video Chao, bye A la verga Hace ya bastante tiempo quería hablar sobre esto en Apex Legends Y en este canal Y era un poco sobre los francotiradores O rifles de precisión Que pueden ser tomados O usados con estas características En Apex Legends Sabemos que existen muchas variantes Y mucha versatilidad de estas armas Y que también de cierta forma Mucha gente las infravalora Porque casi no es utilizada Normalmente en combos naturales Pero déjame decirte Que con esta última actualización La meta de Apex Legends Ha cambiado demasiado Y ahorita es muy importante Saber manejar a estos snipers Para obtener ventaja Sobre los demás rivales Así que hoy vamos a darle el turno Al señor Lombo Y quédate para descubrir Que es lo que estás haciendo mal Con el DMR Lombo De Apex Legends Para comenzar Tenemos que iniciar Principalmente con lo más básico Y ese es entender el verdadero comportamiento De esta arma Y sabemos y tenemos todos muy claro Que el comportamiento de esta arma Es un rifle de precisión Para ataque a medianas y largas distancias Es por eso que mucha gente Enfoca su habilidad En usarlo de esta forma Y no está mal Al contrario Es como deberías optimizar un sniper En otros videos Yo plasmaría Que los rifles de francotirador Siempre deben ser usados A largas distancias Con mucha cobertura Y teniendo en cuenta Principalmente hacer el daño A los enemigos Pero con estas últimas actualizaciones Que se han llevado a cabo Las últimas semanas En Apex Legends El aumento de la cadencia De esta arma Da la posibilidad De poder utilizarlo A cortas distancias Y muchos streamers famosos Están usando esta arma A cortas distancias Como un rifle más Y esto se debe Que también la caída De la bala de esta arma Ha disminuido bastante Así que es un poco más fácil Controlar los disparos A mediana y a corta distancia Normalmente las armas De francotirador En este juego Tienen cierto delay Siento retraso Al momento de disparar Y que lo registre el juego Y salga la bala Siempre hay un retraso Constante en los snipers Porque eso es lo que hace Que los hagan un poquito Más difíciles de utilizar Pero esto al parecer Está desapareciendo Con las armas De Apex Legends Y en lo personal Con el Lombone Se siente muy diferente Ahorita vamos a pasar A ver ciertas cosas Que debes saber Sobre este Lombone Probadas directamente En el campo de batalla Esto que estás a punto De ver es algo Muy 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 loco Y es porque A pesar de que te alejes Demasiado de un enemigo Pero que sigas apuntando A la cabeza Pero tú te encuentres Con una altura Considerablemente mayor A la de tu enemigo La caída de bala Es mínima Y nunca bajará Si sigues apuntando A la cabeza Siempre seguirás dando A la cabeza Normalmente la gente Lo que hace Cuando se encuentra Mucho más arriba Es que pone el sniper Un poquito más por arriba Pero con esta arma No es necesario hacerlo Con que apuntes A la cabeza del usuario Es cierto que tarda Un poco más La bala en llegar Pero también La caída de bala Es mucho menor A cualquier otro sniper Como podrán hacer Una comparación Directamente con el Kraber El Kraber tiene Una caída de bala Abismal Pero este sniper No Siempre que tengas Una ventaja de altura Puedes seguir apuntando A la cabeza Y las balas Van a ir directamente A la cabeza Digo en el video A veces fallo Unos que otros tiros Porque obviamente No soy preciso al 100% Y porque no alcanzo A ver a veces el objetivo Pero quiero demostrarles Principalmente esto señores Que a pesar de que Tengas una distancia Considerable Con este sniper Y eso que la estoy Llevando sin ninguna mira O voltees a ver A cualquier lado Y apuntas a la cabeza La bala va a la cabeza No tienes que hacer Un cálculo de dirección Ni un cálculo de distancia Para poder disparar A la cabeza También es muy importante Cuando los enemigos Están en movimiento Mucha gente se anticipa Y cree que tiene que hacer La mira del lombo Hacia más adelante De lo normal Y ahorita les voy a demostrar Que solamente tienes que Recorrerla un poquito Aproximadamente Casi nada Tienes que seguir Apuntando el objetivo Normalmente lo que la gente Hace para calcular El movimiento Es que hacen la mira Hacia enfrente Y calculan la trayectoria Del objetivo Pero a veces Ese cálculo Simplemente se puede hacer Ya sea porque tengas Mucha práctica Con una arma O porque estés Familiarizado con la misma Este caso También aplica Pero quiero decirles Que con el lombo Es mucho más fácil Hacer este cálculo De dirección Y de distancia De acuerdo a la velocidad Del objetivo Y es ya que No tienes que alejar La mira Tanto en el objetivo Para que se pueda Llevar a cabo El disparo Como se dan cuenta Yo siempre sigo Apuntando el objetivo Rojo Y es cierto Que se mueve Un poquito más lento Que un objetivo Normal Pero si lo cambiamos Un objetivo normal A un enemigo normal Podemos darnos cuenta Que si el enemigo Se mueve más rápido Lo único que tenemos Que hacer nosotros Es mover la mira Más rápido Pero seguir apuntando Hacia el cuerpo Tratar de apuntar Hacia adelante Pero solamente Un poco Para poder conectar Los disparos De manera adecuada Así que No dejes de utilizar El longbow Intenta Pensar Que es como Los snipers De otros juegos Si se dan cuenta No tengo que adelantar Casi la mira Para que pueda Conectar los tiros Y a veces Mucha gente No comprende eso Y es por eso Que se los quise Venir a enseñar En el campo De entrenamiento Ahora pasaremos A hablar del uso Del longbow A medias y cortas Distancias Como ya establecimos Hace unos minutos El longbow Es utilizado Principalmente A largas distancias Pero como la actualización Aumentó la cadencia De esta misma Puede ser utilizado También a cortas Distancias Y es lo que quiero que veas Y quiero que sepas Y tomes de ejemplo En este video Yo ahora utilizo El longbow Como una combinación Algo extraña El longbow Con una R99 No utilizo fusiles De asalto Como una carabina De motion Havoc Con una Con una Hemlock No Utilizó un longbow Con un arma corta Ya sea Con una R99 O con una Prowler Con el attachment Del disparo automático Y esto es porque Quiero cubrir Las necesidades De mis dos tipos De enfrentamiento En este juego El longbow Lo voy a usar Para medianas distancias Y para largas distancias Y la R99 La utilizaría Principalmente De cortas distancias Pero también Utilizo mi longbow En cortas distancias Ya que un disparo De longbow Son 55 de daño Al cuerpo Y casi 110 A la cabeza Sin el attachment Del Skullpiercer Entonces es muy importante Que entiendas Que a veces Puedes facilitar Matar a los enemigos O hacerle daño A los enemigos Con que conectes Primero un disparo De longbow Al cuerpo Que son 55 Directos Cerrados De daño Sobre un enemigo Si latinas el disparo Lo que yo hago Normalmente Con esta arma Es que intento Golpear Con este sniper Al enemigo Y después de que Quito los 55 Hago mi cambio A mi arma automática Y luego disparo Con mi arma automática Para poder eliminarlo ¿Por qué utilizo Una R99 Y una Prowler? Bueno lo hago Porque el tiempo De muerte Con una R99 Es mucho más rápido Que cualquier otro Rifle de asalto Y de hecho Muchos rifles de asalto Normales Como la Spitfire Que era una de las armas Más importantes del juego Y en mi última revisión De armas Apareció que era La mejor del juego Ha bajado mucho Su cadencia Y su rendimiento Y próximamente Haré un video Analizando las armas Con las nuevas updates Pero esto no es el momento Para hablar de eso Sino para enfocarnos En que el por qué uso La R99 Y la Prowler Las uso principalmente Como ya explicaba Porque tienen un tiempo De muerte Un Time to Kill Muy muy rápido Y si yo llego A fallar el disparo Con el Lombo O hacer el cambio Tengo muchas posibilidades Todavía de ganar El duelo Y la batalla Sin que el enemigo Me elimine Esa es la razón Por la cual Yo utilizo una R99 Ya que la cadencia Con cualquier otra arma Podría ser muy diferente Esto puede ser alternante Porque también puedes usar Algún arma de energía Como una Havo O una Devotion En combinación Con el Lombo Porque igual El Time to Kill Con el Attachment El Turbo Cargador Puede ser muy muy rápido Pero si las utilizas Sin Turbo Cargador Es serio Un problema detestable Tener que fallar Los disparos Y otro consejo Importante Al momento De usar el Lombo Dejando fuera Mucho lo de la puntería Es que para poder Familiarizarte con un arma Tienes que utilizarla Bastante En cuanto a una sensibilidad Adecuada Y también practica mucho Con esta arma Porque nadie te puede dar La receta secreta Yo solamente intento Instruirte un poco Y darte consejos Sobre de que forma Puedes usarlo De manera más fiable Y puedas aumentar El pronóstico De tus batallas O de tus victorias En Apex Legends Normalmente Siempre doy el consejo Que para ganar más partidas Hay que jugar con armas Con las cuales Ya estamos más familiarizados Y es lo que yo hago Para estar ganando partidas Partida tras partida Pero si es cierto Que a veces Puedes darle la oportunidad A cualquier otra arma Para ver de que forma Puedes desenvolverte con ellas Y quien sabe A lo mejor se convierta También en tu arma favorita Y como decía Un viejo amigo Con el que jugué mucho tiempo Battlefield Es no sabes Si vas a fallar un tiro Si aún no has disparado Entonces Intenta meter tiros Aprovecha el longbow De disparos a larga distancia Con cobertura Para que siempre tengas La ventaja Sobre todos los enemigos Siempre dispara Y si al final de cuentas No das el disparo Poco a poco Irás amaistrándote Con esta arma Y irás controlándola mejor Pero pues no sabes Si vas a acertar el tiro Sin siquiera intentarlo Y pues nada Espero que les haya gustado Muchísimo este video De lo que estabas usando mal O de lo que estás haciendo mal Con el longbow Ya sabes que mi nombre es Cheto Y como recuerdo en cada video Es que yo no soy un jugador competitivo Y tampoco un jugador profesional Solamente me baso En dar consejos a ustedes Porque me la paso Viendo muchísimo tiempo Streamers muy bueno Y sigo mucho sus consejos Pues nada Como ya dije hace un segundo Ya saben mi nombre Y si no están suscritos al canal Les agradecería bastante Que se suscribieran Y si quieren participar En la dinámica Recuerden De los Apex Coins Lo único que tienen que hacer Es ir a la página De Rising Hit Darle like a la página Comentar en el post De la dinámica Y seguirme en mi cuenta De Instagram Y automáticamente Entran al sorteo Pues nada Ahí la watchamos Gente bonita Bye